Hablar de la salsa de la vieja guardia es hablar de sus bailarines, de centenares de seres anónimos que se dejaron contagiar por la fiebre musical y dancística que predominaba en el ambiente de los griles de la llamada zona de tolerancia, bailarines que aún se resisten a dejar este mundo y otros que partieron al más allá. Con la salsa brava de fondo, nombres como el de Jimmy Bugalú y el Sargento Loco salieron a relucir, los dos dueños de un baile particular y que en la época de los 60 empezaron a descrestar por el acoplamiento existente entre las parejas, la exhibición, el estilo y el acuendo. Por eso nos dimos a la tarea de buscar a Jimmy y su eterno compañero el Sargento. No fue fácil, pero después de recorrer varias discotecas de Cali, los encontramos en Melodías del Caribe. Allí los encontré con personajes discómanos como Pansuto y El Romano. Un reencuentro de memorias de la época maravillosa que le dio a Cali el reconocimiento como capital mundial de la salsa. ¿Cuál era la dicha en esa época? Que si tú no sabías bailar, te provocaba ver bailar, porque había pachangueros, había guaracheros, había boleristas, estilistas, el bolero apache, el bolero moruno. Era mejor ver bailar que bailar. Era mejor ver bailar que bailar. Así, Cali se alistaba para conocer lo que a futuro serían los representantes de una cultura popular, de sangre plebeya y que además sentaría en un precedente para patentar la salsa como baile típico de la ciudad. El vestuario, traía tu camisa con zapato o zapato con correa, zapato sin, en vez de echar, de ponerte media, en vez de ponerte una media te echabas crema para que te brillaran los pies. Esa moda la trajeron los argentinos aquí, los brasileños. Sí, los brasileños trajeron la moda de no usar medias. Para, para, para. Tirar pase es desde hace 40 años parte de la vida de los caleños. Es la fascinación de la ciudad y un elemento cultural que identifica. El caleño lleva la música adentro. El tambor le suena desde el pasado. Es un legado que dejaron bailarines gladiadores y que aún perdura. Félix, 20 millas, Huatuzzi. El finado, Hilda y Benino. Y Benino, Olguín. Denny Ocampo. Ah, Denny. Denny Ocampo. Un bailarín de estilo. Un bailarín de estilo. Ya es finado. Amparo Arrebato. Amparo Arrebato. No, verdad, hizo prácticamente. El Envy. Es de la época de Jimmy. El Envy. Ah, el Envy King. La década de los 60 y 70 fue otra época en que en todo el sentido de la palabra, el baile era de más corazón, de sentir. Era más difícil. Había que buscar a una persona para sentirlo. En cambio, ahora, se marca por pasos. Ocho a la derecha, seis a la izquierda, tres al frente. Y así es más fácil, asegura Jimmy. Bailaba uno con los pies. No hacía acrobacias. El que trajo la acrobacia fue Huatuzzi. Huatuzzi. Huatuzzi porque era solista. Más adelante formaremos el Rumbón, con Jimmy Bugalú, el Sargento, Pansuto y el Romano. Seguimos retrocediendo el tiempo y yo aprenderé de estos gladiadores vivientes de la salsa.